Quiero escucharte tus cinco minutos, no quiero hacer el cruce, después no sé si querrá decir algo... No, no, no es por un cruce, es mucho menos... Uy, se cortó, se cortó... A ver si te... Obviamente qué... A ver, te escucho, te escucho, sí... Oye, si alguna persona dice que yo no lo quiero a mi papá, digamos, como que yo algo tengo que contestar... Y más, me sorprende si es una persona que ni siquiera me conoce a mí, ni me vio nunca en ningún lado... Entonces, lo que yo quiero aclarar es que yo entiendo que hace que se dé una parte que da notas, que está en cadena nacional y hace programas... Pero yo no me meto en nadie, entonces, digo, como cuestionar mi amor por mi papá no existe. Dalma, ¿estás ahí o se cortó? Sí, sí, estoy acá. Escuchame una cosa, obviamente que hay dos posturas tomadas... Bueno, por eso yo entiendo, pero tampoco, digo, no se puede decir que yo nunca fui a ver a mi papá a una clínica, porque es mensita... No se puede decir que... De verdad yo no sé cómo es legalmente exactamente cómo es la de la herencia, la vez que me dijeron que yo de verdad la voy a donar... No sé si es que... Pero sí nadie me va a poder decir que puedo hacer yo con esa plata, yo la do en algún lugar o lo que sea, digo... Yo no lo dije por algo que me cubro, porque legalmente no se puede... Yo no sé bien exactamente cómo es, pero que yo no quiero esa plata, o sea, te lo firmo en cualquier lado, no sé cómo explicarlo. Dalma, por ahí lo que no se entiende es, digamos, ¿por qué tanta interna con Verónica Ojeda? De hecho, tu padre ahora tiene una nueva pareja y está todo bien con Rocío. No, a ver, lo que dicen ahora son amigas de Rocío, nada que ver, ni mucho menos. La verdad es que hay una relación cordial, como tendría que haber la visita, pero también yo quiero que la gente entienda que una cosa es lo que se ve en la tele y otra cosa es cómo es esa persona fuera de la tele. Porque si uno logra mantener una relación y después, o sea, lo primero que yo veo es que sin querer un mensaje se manda mal y veo cómo tratan a mi mamá, cómo hablan de mi mamá y esas cosas, la verdad es que ahí yo digo, y sí, no sé si voy a tener tantas ganas de tener una relación con una persona que opina de esa manera de mi mamá. Dalma, ¿qué te gustaría comunicarle a la gente que has escuchado en estos días si te ha parecido injusto? No, a ver, yo, o sea, salvo ahora para acá porque me parece que yo no voy a dejar pasar ni que esta persona, ni que nadie diga que yo no lo quiero a mi papá. Por más que yo no tenga que explicarlo porque para mí no es necesario, me parece que se habla de todo. El pura tan grande ni siquiera me vieron en su vida, o sea, cómo opinar de mí si no me conoces. O sea, es eso lo que pasa. Y también entiendo que tenga que defender una pura porque perfectamente, lo entiendo perfectamente, pero yo nunca voy a hacer, o sea, a ver, yo dejo al bebé completamente al base de todo lo que yo pueda pensar de Verónica porque no compartimos muchas cosas. Entonces, de ahí a que se empieza a mezclar todo para decir un montón de cosas, a mí la verdad es que me incomoda. Y el día que yo vas a ver al bebé, a mí no me va a interesar que nadie se entere, ni voy a sacar fotos, ni publicar, ni nada. Como también aclaro que hay un montón de cosas que hace mi papá con las que yo no estoy de acuerdo. Pero lo último que haría es ir a desenestrarlo a la tele porque siento que eso no le suma ni a mi papá, ni a mí, ni a nadie. Digo, no es que como es mi papá yo deciendo todo, para nada, de hecho, tengo discusiones con él, pero no me interesa hacer una polémica televisiva de eso está mal. Digo, capaz la gente tiene la fantasía de que como es mi papá y a mí nunca me saltó nada, ni económico, ni de amor. O sea, es como, eso yo lo defiendo siempre y no es así. Digo, yo tengo la libertad de poder decirle las cosas que a mí no me parecen que están buenas. De ahí a que haga lo que quiera, yo ya no puedo decidir. Yo no manejo a mi papá. Y el tema de tu abuelo que se habló en estos últimos días con respecto a que era la interna, si estaba todo bien, mal, si lo veían o no. Está bien eso. Cuando yo voy a saber a mi abuelo, no voy a llamar una cámara hasta que esté en la esquina y me vea cómo llego a la casa de mi abuelo. O sea, a mí no me interesa hacer eso. No lo hice nunca, que lo fui a ver y tampoco lo voy a hacer ahora. Y también me parece que un acoso tan tremendo a una persona grande, de irlo a buscar cuando está sacando la basura, de preguntarle, de preguntarle. A mí me parece que eso es mucho más invasivo que hablar de cuántas veces lo veo a mi abuelo o si lo veo o no. Me parece que el respeto primero tendría que empezar por ahí. Lo que pasa es que es el padre del hombre más famoso al mundo, digamos. No, no. Pero todo lo que gira en el entorno Maradona, y vos lo debes a lo mejor que nadie eso. Sí, claro. Ahora, ¿cómo está tu papá hoy, Dalma? A ver, yo entiendo eso perfectamente, hice las reglas del juego y todo. Y me vengo bancando un montón de cosas que se dijeron tanto de mi hermana como de mi mamá y mías. Y yo no quiero contestar porque de verdad no me interesa la cadena nacional real. Pero yo no puedo dejar, o sea, ya no lo puedo dejar pasar. Porque de verdad, y aparte aclarar esto, yo no tengo ningún problema con el bebé absolutamente ningún. Yo no sé que no se puede hablar del tema, por eso tampoco me quiero explayar. Pero cuando lo vas a conocer no se va a enterar nadie de las cámaras. Dalma y tu papá, ¿cómo está después de una semana intensa? Sí. ¿Cómo está Diego? Él está bien. Yo hablo con él todos los días. La verdad es que tanto mi hermana como yo hablamos todo el tiempo. Él obviamente me cuenta lo que le pasa y lo que piensa en cuanto a los temas que están saliendo en la tele. No mira muchas cosas porque también es difícil como estar tan lejos y ver cosas. Pero obviamente de a poco se va dando cuenta un montón de cosas que yo le dije que iban a terminar como están terminando ahora. Y bueno, nada, una vez más es como, nada, lo que yo le dije hace un montón de tiempo, con el paso del tiempo se da lo que yo digo, de hecho. Dalma, muchísimas gracias. Ahí está entonces tu tiempo. No sé si querés decir algo más. No, no, no. Yo no quiero decir nada más. Solamente quería aclarar eso. Y nada, la verdad es que siento que si quieren hablar de mí, que lo haga gente que haya trabajado conmigo, que me haya cruzado en algún lado, que me conozca o que me haya escuchado hablar, aunque sea. Porque si no es muy injusto. Yo no me podría, no me pondría nunca a hablar de los hijos de la señora porque no los conozco. No. Y nunca lo haría. Entonces me parece que también un poco hay que... Bueno, ¿se cortó? Sí. Bueno, gracias Dalma. Bueno, Estela tuvo su momento. Diez segundos, Celita. No tiene el gusto de conocer a mis hijos porque mis hijos no son mediáticos, no usan las cámaras de televisión y los programas para ir a llorar y para contar sus historias, tristes, amargas o alegres. Por eso no los conoces Dalma. Pero si los conocieras sabrías qué tipo de gente son y en qué hogar se crecieron, se educaron. Cosa que me parece que de pronto hay momentos y cosas que se dicen que dejan muchísimo que desear.